Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Oiga usted, monsieur José, yo tengo una francesita, es mi novia, es muy bonita, pero yo no hablo francés. Es mi novia, es muy bonita, pero yo no hablo francés. Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Mi novia, madame Gigi, no me entiende lo que digo. Mi novia, madame Gigi, no me entiende lo que digo. Por eso, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Por eso, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Oui, oui, monsieur. Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Si buple, monsieur José, enséñenme usted a parler francés. Enseñenme usted, oye, yo me voy para París. A parler francés. Oye, voy a vacilar la sangre. Enseñenme usted. Voy a gozar la noche. A parler francés. Caballero, yo me voy para Montparnay. Enseñenme usted. Yo me voy para Chatele. A parler francés. Voy a gozar la empigada. Enseñenme usted. Caballero, yo me voy para Chapé. A parler francés. Oye, mira como gozo. Enseñenme usted. Para Congelson. Me diá Aufí. Fihat! Falnyaι. Enseñenme, Díaz. El indic Эl ratio. Lechupbira 14 cm. Incugiado. Flyn C. Fe Finance. 26 cm. Se dataset. ¡Uy! ¡Aquí viene el patato! ¡El pesié de las congas! ¡Aquí viene el patato! ¡Aquí viene el patato! ¡Aquí viene el patato! ¡Ese es mi mujer!